Yo soy uno de esos que cuando mira el cielo recuerda aquellos besos que me hicieron bien y cuando la lluvia comparte nostalgia siempre haga de magia llorando no se a quien Yo soy uno de esos que cuando se equivoca no acepta su derrota ponciado en su error cuando la mayoría está siempre en contra con tu biología lo que me da valor Oh, ese soy yo Oh, ese soy yo Un ser muy distinto que sigue su instinto por más que el destino grite cuerpo lleno Yo soy uno de esos que sueña con ser pro ser y que se lo recuerde por su habilidad y que se lo recuerde por su habilidad Oh, ese soy yo Un ser muy distinto que sigue su instinto Por más que el destino grite cuerpo lleno y que no Oh, ese soy yo Oh, ese soy yo Un ser muy distinto que sigue su instinto Por más que el destino grite fuerte y que no Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Yo soy uno de esos, uno de esos soy yo Un ser muy distinto que sigue su instinto Por más que el destino grite fuerte y que no Yo soy uno de esos, uno de esos soy yo Yo soy uno de esos, uno de esos soy yo Yo soy uno de esos, uno de esos soy yo